Al virus incontrolado, la pandemia y doblegado, la curva. El 70% de la población española estará vacunada en verano. Estamos en consecuencia, como he dicho en alguna otra ocasión, ante el principio del fin de esta pandemia, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo del programa, que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia, amigos, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya hemos visto a nuestro querido presidente del gobierno. Cada vez que se acercan unas elecciones, dice que ya hemos acabado con el virus. Cada vez que se acercan unas elecciones, hace unas promesas imposibles. Es un vendedor de humo constante. Y no se puede tener en estos momentos tan críticos para Nación, viviendo la peor crisis que ha vivido España después de la guerra civil, pues un presidente que lo único que hace es vender humo y mentir a todos los españoles. Ni se ha acabado con la pandemia, ni se está vacunando a la gente al ritmo adecuado. Pero Pedro Sánchez sale y dice cualquier tontería que todo vale, porque aquí, en los medios de comunicación, se le perdona todo. Esta semana hemos visto, amigos, cómo actuaban los totalitarios. Esos totalitarios comunistas que quieren imponer su ley, su ley del silencio. Lo hemos visto en Vallecas atacando al partido de Santiago Abascal. Y además, con la colaboración abierta del señor Marlaska, que hizo un dispositivo, que lo veremos hoy aquí, lamentable, pues prácticamente cercando a los militantes de Vox en esa plaza roja de Vallecas. La verdad que Marlaska está poniendo en peligro que harían más las vidas, no solo de los policías, sino de los propios españoles. Ese tipo que ha sido prácticamente condenado por prevaricación, por esa prevaricación que hizo con el coronel Pérez de los Cobos. Hoy también tendremos que seguir hablando de pucherazo, porque parece que ningún medio de comunicación lo ve. Después de la encuesta de Tezanos, atención a esa encuesta de Tezanos, que eso es un elemento básico en todo pucherazo, y ya lo vimos aquí con expertos, una encuesta que ya nos habla que hay un empate técnico. Y en ese empate técnico lo adelantó, atención, el señor Gabilondo, diez días antes de que saliera la encuesta. Por lo tanto, ya están caldeando a la opinión pública para si pueden dar ese pucherazo, que si lo pueden dar, lo van a dar, amigos, pues lógicamente sea entendible. Aquí en Madrid, si la derecha quiere ganar, tiene que ser un voto arrollador. Como vaya muy ajustado, amigos, como vaya el voto del centro de derecha muy ajustado, los comunistas y los socialistas, por las bravas, tomarán el poder. Y tenemos que hablar también del señor Biden, amigos, que no da ni una, y está, señor, puede ser investigado por utilizar fondos federales de forma ilegal. ¿Qué le pasa a la administración Harris Soros? Como así se autodenomina Kamala Harris, ¿qué le está pasando? Se está tambaleando por todos lados. Y veremos también, amigos, en qué casos se puede inhabilitar a un presidente. En el caso del señor Biden, es un señor que tiene prácticamente demencia senil y está ahí en una situación lamentable. Todo esto lo vamos a ver en un superprogramón que ustedes no se lo pueden perder, porque con nosotros estarán los mejores. Con nosotros, el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de lo que pasó en Vallecas y también de la situación económica aquí en España. Don Roberto Centeno, amigos, que vuelve al plató del mundo al rojo. También estará Fernando Martínez Dalmao para hablarnos de esa sentencia del caso del coronel de los Cobos Perdiguero. Señor Perdiguero, para hablarnos del dispositivo de Marlaska y de lo que pasa en las Islas Canarias. También el exministro del Interior, José Luis Corcuera, estará aquí en el mundo al rojo junto a nuestra querida Maybo Petit, que hablará desde los Estados Unidos de lo que está pasando en ese maravilloso país. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver el ATT de Madrid, en la frecuencia 48, en la 8 Zaragoza, en la 8 de la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo, también nos pueden ver en Canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, en la 12 de Televisión en Sevilla, en Hermes Televisión en Galicia. Si ustedes, amigos, no están en estas comunidades autónomas, pues pueden visitar la página web www.eldistrito.es o nuestra nueva página web, atención amigos, www.distrito.tv.es. Ahí van a recibir información no solo para ver todos los programas, para ver las 24 horas de emisión, sino además de las películas y los diferentes programas de la cadena. También nos pueden seguir en Twitter, en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito TV. Recordarles a todos los amigos de La Resistencia, que nos sigan en Telegram, que nos sigan en Telegram, en Telegram barra Distrito Televisión. Y lo decimos una y mil veces, porque, amigos, la censura acecha constantemente las grandes redes y no tampoco las grandes redes, en muchos lados. Y ahí es la única forma que si nos desaparecemos de alguna gran red, pues ustedes mantengan el contacto con nosotros. En YouTube estamos en Distrito Televisión. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los guerreros de YouTube y a nuestra querida Mari Carmen, por la labor que hace tan grande y tan genial con todos nosotros. También nos pueden ver en Dailymotion barra Distrito TV. También les digo que se vayan a Dailymotion, donde ponemos programas exclusivos, junto a patreon.com barra Distrito Televisión. Y en WhatsApp, pues nos pueden seguir en el teléfono 669728673. También decirnos que se puede descargar la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. También se la pueden descargar la aplicación de Distrito TV para las televisiones Smart TV en LG. También, si ustedes no tienen Smart TV, pues pueden descargarse la aplicación de Distrito TV con el dispositivo Fight TV Stick, compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y también se la pueden descargar en las plataformas de Orange, Yoigo y Justel. Y para todos los amigos de Estados Unidos, que cada vez son más, pues nos pueden ver a través de la plataforma Roku y también del dispositivo Fight Stick TV de Roku. Y, amigos, vamos a empezar. Y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar y lo que está pasando en España es una auténtica vergüenza. Estamos hablando, amigos, de que esta España se parece más a esa España imposible en la Segunda República. En una España, amigos, que estamos viendo como el gobierno de España no solo alienta la violencia, sino que además la justifica. Ese escrito del Partido Socialista de Más Madrid y de Podemos diciendo que vos no podía ir a Vallecas es infame. Esas declaraciones del conejito de Duracell, más conocida como Irene Montero, pues justificando la violencia en Vallecas, es lamentable. El silencio del señor Sánchez, mientras aquellos que no piensan igual que él son agredidos por salvajes turbas de rabiosos comunistas, es lamentable. Y todo esto aderezado por un tipo, amigos, que es uno de los tipos más infames que ha tenido la política española durante muchísimos, muchísimos años. Y miren ustedes que hemos tenido personas infames en la política española. ¿Cómo se puede justificar la violencia activa de los paramilitares, terroristas, comunistas, amigos, que están actuando como quieren en las calles de Madrid? ¿Cómo es posible que en Madrid, en la capital de España, no se pueda dar un mítin político? Porque siempre y siempre la izquierda utiliza la violencia. Y aquí ya no es una violencia bidiracional, no. La violencia solo tiene una dirección y es la izquierda, amigos. Y cuando decimos la izquierda es toda la izquierda, porque están de acuerdo con la violencia que se vivió en las calles de Valencia, de Valencia, de Vallecas. Esto ya es lamentable, lo que se está viviendo en este país. Y esto recuerda a esa violencia desatada en la época de la Segunda República, a partir del año 36, cuando las izquierdas ganan las elecciones de forma fraudulenta. Es lamentable ver como los comunistas solo quieren que se oiga su opinión, porque todos aquellos que no opinan como los comunistas, amigos, tienen que ser eliminados del mapa. Y cuando los medios de comunicación hablan, grupos antifascistas, no, no son grupos antifascistas, son comunistas que están en contra de todos aquellos que no opinan igual que ellos. No se están enfrentando a fascistas. Que yo sepa, Vox es un partido, amigos, democrático, que defiende el principio de legalidad, el régimen constitucional, y no es un partido fascista para nada. Pero sí que es un partido comunista y que quiere destruir el régimen, son aquellos que estaban atacando y tirando piedras ese día en Vallecas. Y mientras tanto, Marlaska, mandando un dispositivo de seguridad ínfimo para que se sintieran acorralados, para que se sintieran asustados, y preparando esta campaña que la están preparando al estilo de lo que vimos en su momento en la Segunda República. Pero lo hemos visto recientemente en Estados Unidos. Una campaña electoral, amigos, donde nos jugamos todos. Y la izquierda va con todo el aparato del Estado, con sus cachorros de la guerra, asustar a la derecha, con todos los medios de comunicación, y además preparando un pucherazo en toda regla. Esta gente no cree en la democracia. El señor Iglesias no se ha ido de la vicepresidencia del gobierno para quedarse de simple diputado en la Comunidad de Madrid. Ellos van con todos. Y lo estamos viendo. Y además lo están diciendo. Ya hemos visto la encuesta de Tezanos. Es el principio, y luego lo veremos. El principio del pucherazo. Anuncios constantes en las radios de que se vote por correo. ¿Cuándo han visto ustedes tantos anuncios para que se vote por correo? Nunca. Y además hechos por el propio Correos. No anuncios institucionales de la Comunidad de Madrid. No, Correos anunciando que se vote por correos. Un Correos, por cierto, dominado por el señor Serrano, que es un títere puesto por el señor Sánchez. En definitiva, amigos, se están confiando mucho el centro derecha y la situación es muy delicada. Porque Madrid, lo repetimos, es el último bastión de resistencia a este Estado totalitario que quieren imponer comunistas y socialistas. Y en definitiva, amigos, estamos viendo que estos socialistas no tienen nada que ver con la socialdemocracia normal. No tienen nada que ver con un partido, un socialista, como era, por ejemplo, el señor González, o el socialismo de la época del señor González. No, no, no. Esto es un sanchismo salvaje tirando a tiranía bolivariana. Y ahí tenemos, en ese gobierno, a un tipo llamado Marlaska, amigos, que tendría que haber dimitido esta semana, como mucho. Y tenía que haber dimitido porque la justicia prácticamente la acusa de prevaricación, amigos. Y le dice que cuando quitó al señor Pérez de los Cobos no fue por una falta de confianza al Pérez de los Cobos, sino por una sanción administrativa. Ilegal, por cierto. Por cierto, que le quitó al señor Pérez de los Cobos porque el señor Pérez de los Cobos se negó a incumplir la ley. Y ahí sí que Marlaska. El que se invirtió el día del orgullo gay, ese informe es falso. El que tiene liada una morrocotuda en las Islas Canarias, amigos, en los campos de refugiados de los ilegales. El que, amigos, el que actúa con la Guardia Civil para controlar los medios de comunicación. El señor Marlaska, que es un señor indigno por su actitud y por su forma de actuar. ¿Y qué ha puesto cada día que hay una manifestación, cada día que hay un ataque de los grupos violentos de comunistas, pone en peligro a su policía por no actuar por contundencia? ¿Hasta cuánto vamos a tener que soportar al señor Marlaska? ¿Hasta cuánto vamos a tener que soportar al señor Sánchez? Ojo a la noticia que vamos a decir luego. Atención, señor Sánchez, que sus amos se están hartando ya de él también, que es tan inútil y tan tonto que a sus amos no le viene bien un tonto como este. Lo vamos a ver luego. Atención a esta noticia. Pero, en definitiva, amigos, lo voy a repetir, es el momento de resistir, es el momento de plantarse la calle y decir basta a las turbas comunistas. Y es el momento de echar a las ratas donde tienen que estar, en las alcantarillas. Las ratas no pueden estar en las calles. Las ratas, amigos, no pueden asustarnos, porque las ratas siempre han estado en el foso, en las alcantarillas, que es donde tienen que estar, entre ellas, en esos sitios donde huelen mal y ellas disfrutan. Por eso, todos juntos, echaremos a las ratas donde tienen que estar. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos chuchumecos, porque la verdadera libertad en qué consiste, en estar bien informados. Y, amigos, vamos a empezar viendo las declaraciones de un señor que ha pasado todos los límites de la infamia a la hora de hablar. De un señor que directamente habla de acabar con el contrario, con aquel que piensa diferente. Y ese señor ha formado parte del gobierno de España y está sosteniendo al gobierno de España. Por lo tanto, es doblemente peligroso. El señor Iglesias, acusando atención, acusando a los señores de voz, acusándoles de haber provocado e incentivado la violencia. O sea, ahora, amigos, te meten en una paliza, te tinan piedras, te acorralan y te salvas como puedes y eres tú el culpable de incentivar la violencia. No el que la actúa, el que te maltrata. No, no. Así son los comunistas, amigos. Solo hay una ley y solo la aplican ellos. Si no, escuchen al señor Iglesias. Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa como la del ultra Miguel Frontera que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo. Es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo aquí, el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas. El mundo al revés. El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación supone un peligro inmenso para la democracia. Pues efectivamente, señor Iglesias, si esto pasara en Europa, los ultras, que son ustedes, los comunistas, los violentos, los intolerantes, los que no respetan a los demás, los que quieren acabar con los demás, lógicamente, no estarían en el gobierno de España. Sería un escándalo. Y no se harían los medios de comunicación este blanqueamiento constante de esta gentuza llamándolos antifascistas, que no son antifascistas, amigos, que son comunistas, que es la peste que vivió el mundo en el siglo XX y la peste que está viviendo el siglo XXI. Y ahora habla este tipo de que los vecinos de Vallecas, pero si los vecinos de Vallecas no te pueden ni ver, si están hartos de ti, si les has traicionado, ¿qué vecinos de Vallecas? Si estos eran tus cachorros, tus cachorros. Y si no, vamos a ver ahora la imagen de tu jefe de seguridad, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mirando a tus cachorros como agredían a la policía y a los militantes de Vox. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a su jefe de seguridad, con ese famosete, con ese famosete agresor que estaba buscado por la policía. Y a ver si lo detienen porque estuvo pateando una policía, señores. Y es que, después de esto, tenemos que decir que los vecinos de Vallecas no tienen nada que ver en esto. Porque los vecinos de Vallecas son gente honrada y trabajadora, cosa que tú no eres. Porque esta turba, esta chuzma, a la cual tú defiendes, no son los vecinos de Vallecas. Porque los vecinos de Vallecas no hicieron esto. Vamos a ver cómo pateaban a la policía. Esto no lo hicieron los vecinos de Vallecas. Esto lo hicieron tus cachorros, tu chuzma, a la que defiendes. Amigos, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza lo que estamos viendo! Que tengamos que escuchar a este tipo y que a este tipo tengamos que pagarle nosotros el sueldo. Que a este tiparraco tengamos que pagarle un sueldo vitalicio de más de 100.000 euros. ¿Por qué lo ha pactado con Sánchez? A mí me hierve la sangre tener que levantarme las seis de la mañana para que este señor lance veneno día sí, día también. Pero, amigos, tenemos que ir todos a una. Y la policía está buscando a toda esta gente que ha creado violencia y que ha atacado a la policía y ha atacado a los militantes de Vox. Y si no, vean esta foto, ahí los tienen a todos. Ahí los tienen. Si ustedes conocen a alguno de estos, si ustedes lo conocen, la policía los está buscando. Ya pueden llamar al 091, amigos, si identifica a alguno de estos, llamarle e informarle de dónde vive y dónde están. Y vamos a seguir porque cuando el señor Iglesias habla de violencia y de los vecinos de Vallecas, los vecinos de Vallecas, amigos, no pegaron a la policía, no agredieron a la policía. Los vecinos de Vallecas no son esto. Y lo voy a repetir. Son tu chusma, tu cachorro de la guerra, tus perros rabiosos de la guerra los que hicieron esto. Vamos a ver las imágenes. Apenas unos metros y un cordón policial separan a los dos bandos. A un lado, los seguidores de Vox. Al otro, los llamados grupos antifascistas. Gritos e insultos entre ambos. ¡Lo que son seis totalitarios! ¡Lasca, hijo de puta! La tensión va creciendo. Pues ahí lo tenemos, amigos. En un mitin, los militantes de Vox rodeados por esta gente. Porque el señor Marlaska no fue capaz de echarlos, de evitar de que estuvieran de cerca. El señor Abascal hablaba de 18 metros. ¿Ustedes creen que con 18 metros usted puede dar un mitin y nadie va a ir a un mitin cuando están estas turbas tan violentas actuando? En definitiva, amigos, un auténtico desastre lo que hemos visto en todos estos sitios. ¿Y para colmo? Pues tenemos que ver los tuits. No solo los tuits del señor Iglesias, los comentarios del señor Iglesias, sino tuits de la señora Montero. ¡Miren ustedes la noticia! Pablo Iglesias, Irene Montero, Echenique, Hierrejón, atención, aplauden a los violentos e insultan a Vox. Tenemos que hablar claramente, amigos, la señora Irene Montero, después del tuit que decía el señor Iglesias, Vox seguirá haciendo apología del terrorismo, reivindicando el franquismo y promocionando la violencia y lo hará con el apoyo del PP frente a su odio, su violencia y sus provocaciones, democracia, justicia social y derechos humanos. Antifascista siempre. Termina el líder de Podemos en un escrito de las redes. Pero lo peor de todo es que una ministra del señor Sánchez decía lo siguiente, acto seguido, su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, emitía un tuit muy similar, siendo así el primer miembro del gobierno de España que aplode abiertamente el boicot violento contra el acto electoral de un partido democrático como el de Vox. También el señor Echinique y el señor y el siete medicinos de Rejón, pues también apoyando estos actos de violencia. Amigos, pero ya lo tenemos claro, el gobierno de Sánchez, un miembro del gobierno de Sánchez está apoyando la violencia contra la oposición. Esto es Caracas, amigos. Esto es un régimen bolivariano. Esto no pasa en Europa, iglesias. En Europa no permiten esto. En Europa, tú y los tuyos estarían fuera del sistema y no en el gobierno. En Europa, los medios de comunicación te tratarían como lo que eres. Te digo y decir lo que eres, pero bueno, me voy a callar porque tú sabes perfectamente lo que eres y los telespectadores son muy listos y sabemos lo que es este chaval. Vamos a seguir, amigos, porque ante todo este desastre, ante todo esto, pues lógicamente los amos, los jefes de señor Sánchez, pues están muy preocupados. Están muy preocupados pues que en España se esté imponiendo una tiranía, que se está atacando a los medios de comunicación, que los comunistas se estén agrediendo a la oposición y que poco a poco vayan desapareciendo las libertades en este país llamado España. ¿Y qué les han dicho al señor Sánchez sus amos? Señor Sánchez, ahí lo tienen. Los días de Sánchez al frente del gobierno no están contados. A sus jefes se les ha acabado la paciencia y le han enviado un mensaje. La noticia que nos ha llegado desde los Estados Unidos en la que se dice que la administración Biden está denunciando la falta de libertades existentes en España no es ninguna tontería y debería preocupar a Sánchez porque es un aviso. Biden no es Trump. El nuevo presidente de los Estados Unidos forma parte, por decirlo de alguna manera, del mismo equipo al que pertenece Sánchez y rinde cuentas a los mismos amos globalistas. A los dos les han colocado los mismos en su puesto, aunque no es igual ser presidente de los Estados Unidos que el de España. Que el mayor representante del globalismo que haya gobernado en el mundo en estos momentos diga algo así, no hay que perderlo de vista porque es la prueba evidente de que Sánchez ha perdido la confianza incluso de los que mandan. Es probable que sea más incapaz de lo que pensaban y por eso estén planteándose un recambio, pero el mensaje que llega desde los Estados Unidos es un mensaje más que claro y no es exactamente Biden el que lo manda, él lo hace en nombre de y le están diciendo a Pedro, el inútil, Pedro, tú ya no nos sirves. Olvídense, a Sánchez no lo quitáramos de delante mediante unas elecciones, claro que no vamos a quitar de delante mediante unas elecciones, seguramente que nos lo quitaremos cuando esta gente diga basta, desde que él está al frente del gobierno las elecciones carecen de credibilidad alguna y sus resultados son menos fiables que la tesis doctoral que dice poseer, pero cuando los que mandan deciden que ya no les sirve eso quiere decir que el incapaz que tenemos al frente del gobierno sí que tiene realmente los días contados. Hasta los malos y poderosos se equivocan a veces y con Sánchez pensaron que con tener un tipo manejable y vividor aunque no fuera demasiado listo tendrían suficiente, pero el chico les ha salido ambicioso, se quiere eternizar a pesar de ser un inútil y eso es algo que ya le resulta peligroso a sus jefes. Si el siervo se crece y te sale respondón corres el riesgo de que el negocio se te venga abajo. No hay nada peor para un tonto que el día que empieza a creerse listo porque ese día además de seguir siendo tonto se convierte en molesto. Pues ahí lo tenemos amigos, ahí lo tenemos. El señor Soros está empezando a estar harto del señor Sánchez. El señor Soros que ha sido el que ha puesto a señor Sánchez de presidente del gobierno. No se crea que le han puesto porque hayan unas elecciones unas elecciones que si lo hubiéramos visto bien seguramente que vemos muchas irregularidades y ya están harto y le han mandado mensajes desde donde? Desde Estados Unidos y le ha dicho ojito Sánchez que por este camino no y es que por este camino es que ni Soros quiere que vayamos amigos o sea con los comunistas de la calle atacando a la oposición pactando con los filotarras con los golpistas con los otros con los otros le ha dicho oye que queremos queremos tener un toto útil pero no quedarnos sin país queremos manejar el país y este hombre llevará al país al desastre total amigos y esa es la realidad y esa es la realidad de lo que está pasando en estos momentos en España y la realidad tenemos que seguir hablando amigos del señor Ávalos de ese tipo que se reunió con Delsi y que lógicamente vulneró las leyes vigentes de la Comunidad Económica Europea que decía que esa señora no podía entrar en España pero él le da lo mismo la señora Delsi entró en España la señora Delsi metió 40 maletas seguramente con oro con droga o con lo que sea y el señor Ávalos ni entrega las cintas ni quiere decir la verdad de lo que pasó miren la noticia Ávalos deniega sus vídeos con Delsi y alega riesgo para la seguridad nacional el Ministerio de Transportes de José Luis Ávalos dice que la difusión de sus imágenes en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela Delsi Rodríguez podría dar pistas a grupos terroristas para atentar en el aeropuerto madrileño además perjudicaría la relación entre España y la Venezuela de Nicolás Maduro estos son los argumentos a los que se aferra el gobierno para denegar una petición formulada a través del portal de transferencia que solicita tener acceso a lo que captaron las cámaras de videovigilancia del aeropuerto el día que se reunieron estos dos señores hay que recordar amigos que se pusieron sendas denuncias que el Tribunal Supremo una de esas denuncias las dijo que no había delito pero todavía hay un caso abierto que es el juzgado superior de Madrid que sí está investigando y por lo tanto esas cintas todavía no pueden deshacerse de ellas pero el señor Ávalos incumpliendo la ley de transferencia se inventa de que esas cintas no se pueden ver porque perjudica atención a la seguridad nacional ojo que cara dura decir que las cintas con Dessy Rodríguez perjudican a la seguridad nacional del Estado señor Ávalos déjenos de tomar el pelo pero es que tenemos una cuadrilla aquí entre Ávalos entre Marlaska entre Sánchez entre el conejito de Duracell entre la ministra de Exteriores entre la ministra de Trabajo si es que yo que ha hecho una selección amigos se ha ido a Bermaldín Gómez y ha ido cogiendo a los ministros el señor Sánchez porque es que es peor imposible ¿de dónde sale toda esta cuadrilla de que es Tercolero? y encima nos toman por idiotas como si fuéramos tontos eso es lo que a uno le hierve la sangre que no somos tontos señor Ávalos entregue las cintas ¿qué esconde usted en esas cintas? ¿qué negocios turbios y sucios? esconde usted con la Venezuela del narcodictador Maduro dice no, no es que esas cintas las puede utilizar grupos terroristas pero claro grupos terroristas como lo que representa la narcodictadura de Venezuela íntimos amigos de la FARC esa guerrilla asesina que ha destrozado Colombia durante años pues claro pero ¿de qué me estamos hablando? si tú has metido ahí a los narcoterroristas y ahora dice que no quiere señalar las imágenes ¿qué estaría haciendo este tiparraco junto a la Delsi? y vamos a seguir amigos vamos a seguir porque bueno lo que está pasando en Tenerife o en las Islas Canarias es terrible esto está fuera de control está fuera de control los campos de refugiados los campos de donde están metidos los inmigrantes ilegales amigos son continuamente un problema para la policía los enfrentamientos entre los negros susajarianos y los marroquíes son diarios la sangre corre y la desgracia amigos empieza a rondar esos campos porque es inviable juntarlos y que convivan de forma pacífica entre ellos y la policía no puede hacer más se está mandando antidisturbios para intentar controlarlo los encargados de los centros ven que es imposible controlarlo y ustedes dirán bueno y esto ¿dónde lo saca usted? pues vean las imágenes vean las imágenes y a continuación amigos las vemos los las ¿Quién? 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 Pues lo tienen, descontrol absoluto en los campos donde están viviendo los inmigrantes ilegales. Tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está usted, don Alfredo? Buenos días, muchas buenas noches y un placer, como siempre, pasar un rato con usted y con los telespectadores. ¿Estará usted muy contento con el nuevo cargo que tiene el señor, el presidente del Partido Comunista, no? Me parece que con la cantidad de gente que hay en España preparada pongan a este señor por ser el secretario general del Partido Comunista al frente de la Agenda 2030, secretario general, que no sé tampoco qué función tendrá, pero secretario general, suena como muy fuerte, es lamentable que yo creo que nos denigremos y nos bajemos a este nivel, Jesús Ángel. Creo que hay muchísima más gente sin afinidad política o sin ser tan extremista que puede ocupar esa agenda y que está mucho más preparada, pero aquí parece que para quien manda da igual que sea quien sea. Es amigo, es afín, es conocido. De todas formas, Alfredo, recordemos al innombrable, ¿cómo se llama? Enrique Santiago. Enrique Santiago. Sí, señor. Casi nada. Casi nada menos, amigos. Cuando vean a Enrique Santiago, el abogado de las FARC, que el señor Sánchez le ha metido en el gobierno de España. Una más. Señor Perdiguero, ¿qué opina lo que está pasando en los campos donde están refugiados los inmigrantes ilegales en las Islas Canarias? Esto es un descontrol, ¿no? Ha puesto, Jesús Ángel, ha puesto unas imágenes que podrían haber sido de cualquier día, porque llevan ya varios días en los cuales se están agrediendo muy violentamente, como usted ha dicho, entre ellos mismos, sus saharianos y marroquíes. Es decir, no sé por qué motivo nos aguantan, no sé por qué motivo no son capaces de convivir juntos y desde luego salimos casi a pelea diaria. Fíjese, sin ir más lejos, el miércoles, si no mal no recuerdo, hubo nueve detenidos dentro del campamento por agredirse entre ellos y luego salir a agredir a la policía, que, como usted ha dicho, han reforzado a la UIP como UIP antidisturbios conocidos comúnmente como antidisturbios, conocidos, bueno, pues mandaron de otras provincias para reforzar la plantilla de las islas. Doce heridos solamente el miércoles. El jueves volvió a haber otra vez incidentes puntuales en los cuales, ya digo que se acometen entre ellos y luego después salen a acometer a la policía cuando, como usted ha dicho, la policía está expectante fuera del campamento para ver cuándo baja un poco el nivel de violencia e intervenir. Ya intervinieron los compañeros martes y lunes, si mal no recuerdo, en el cual hubo, bueno, pues hubo hasta bastante sangre, corrió por los edificios y por las calles entre los campamentos que hay y que, ya digo, hubo incluso algunos compañeros heridos no de mucha gravedad, le digo, porque al final parece que es que ellos no se tragan, ellos no se aguantan, pero cuando la policía interviene para separarles, evidentemente, evitar que haya heridos de mayor consideración se vuelcan y atacan a los compañeros de la UIP. Le digo, es lamentable, es penoso, pero le diré, el jueves, si mal no recuerdo, por los pasillos de inmigración decían, contemplaban, estudiaban hacer más campamentos. Es decir, mire, Jesús Ángel, yo siempre digo, el punto de inflexión importante es que pregunten a los canarios, que pregunten a los ciudadanos residentes en las islas cómo están, qué están aguantando, qué están soportando y qué están viviendo. Y cuando alguien haga estas preguntas a estos ciudadanos que parece que no les importa a nadie, porque la gente se ocupa de los campamentos y no se ocupa de los que viven allí, con los que están sufriendo y padeciendo, a lo mejor son conscientes de la realidad. Y luego encima, como está puesto, digo, unas imágenes que podría haber puesto la de cualquier otro día, nadie, salvo usted, se preocupa de lo que está pasando en los campamentos. ¿Qué pasa? Que es que en España ahora ya han llegado en patera, ahí están alojados, ahí se les da manutención y vida, toda la vida, porque, como usted ha dicho, Jesús Ángel, son inmigrantes ilegales. Y mientras no se les reparta, como con otros muchos, por las capitales de España, en vuelo, que nadie sabe quién paga, el Interior dice que ellos, y ellos dicen que les llevan. Por tanto, habrá que también preguntar, usted le dio la opción periodísticamente, para que Interior explique quién paga estos vuelos de reparto de extranjeros por las capitales de España. Le digo, pero que lo que estoy diciendo, si el jueves hubo siete heridos, el miércoles, doce, el martes, catorce, el lunes, es decir, todos estos heridos que se producen en los campamentos, pues como usted ha dicho, descontrol total y absoluto, nadie va a preocuparse de ellos. Pues mire, yo lo vuelvo a decir, Jesús Ángel, se lo he dicho muchas veces, cuando un problema social se convierte en problema policial, actores, políticos. Estamos, sí. Alfredo, estamos teniendo un problema, yo creo que está recibiendo en estos momentos una llamada. ¿Me estás oyendo ahora? Sí, sí, yo lo digo perfectamente. Estaba sonando como una llamada. Quiero cambiarte de tema, no sé si recuperamos la imagen, porque se ha quedado congelada. Alfredo, no sé si te tenemos, te hago otra pregunta y quería preguntarte por el dispositivo del señor Marlaska en Vallecas, de cómo están los compañeros. No sé si te tenemos, parece que se está cortando. Bueno, vamos a utilizar el audio, quiten la imagen y solo utilizamos el audio del señor Perdiguero. ¿Qué opina el señor Perdiguero del dispositivo de seguridad que hubo en Vallecas y de las quejas de sus compañeros respecto a ese dispositivo que dicen que era muy precario? Yo, mire, Jesús Ángel, yo lo vi en directo. Lo vi, lo estuve comentando con Carlos Cuesta, periodista aquí de su casa, y lo estuve comentando en directo, viendo las imágenes que había. En primer lugar, yo vi que estaban los violentos, los violentos que sabemos quiénes son perfectamente, demasiado cerca de la cola de la gente de la concentración. Le recuerdo, Jesús Ángel, que en la concentración va gente de Vox, de Vix, de Vux o de Vax, o de cualquier partido político que quiere oír, escuchar lo que un partido político propone, dice o pretende hacer. Por tanto, cualquier ciudadano que estaba allí puede ser, ya digo, un partido o de otro. Pero la gente violenta estaba muy cerca de ella. Cuando veo que los compañeros están sin bocacha para lanzar pelotas, ya me indigné porque dije que algo estaba fallando cuando vi las imágenes en directo. Sí que es cierto que se hicieron dos controles a 200 y 400 metros, dos filtros de seguridad para poder sacar, para mirar lo que llevaban en los bolsos, en las mochilas y demás. Pero no les hizo falta, Jesús Ángel. Los ladrillos, los adoquines, las piedras que lanzaron eran de alrededor de la plaza, incluso de dentro de la plaza de los recipientes que había para los árboles. Por tanto, yo dije que era corto. Evidentemente, cuando empezaron las reyertas, lo que vimos es gente extremadamente violenta, que en democracia no cabe, que en democracia no coge, y que todos, y mire que me indigno, Jesús Ángel, y perdóneme que me indigne, porque esta, y lo voy a decir, gentuza de cargo político de un partido como se llama Unidas Podemos, no condene a los violentos, no condene a la gente que arroja piedras a los que están escuchando un acto democrático, legal, establecido y actualizado por la delegación de gobierno. Yo digo, cuando esta gente, en vez de condenarla, busca excusas como que les han incitado a ello, que les han mentido, que les han engañado, y no son capaces de decir una voz contra los violentos, aquí, en nuestro Estado de Derecho, no deberían coger. Hay una ley de partidos, Jesús Ángel, en la cual a los partidos políticos, que sabe usted, que incitan a violencia, que no condenan a violencia, o que hacen actos fuera del acto democrático, deben ser ilegalizados. Yo, mire, no se lo voy a decir, porque hay quien tiene voz más autorizada que yo para decirlo, pero, desde luego, esta gente, que día tras día, cuando hay un acto violento, no la condena drásticamente, radicalmente, desde luego, en democracia no debería tener cabida. Cuando veo a mis compañeros, 23 policías heridos, 4 de diversa consideración ingresados en la UCI, se quedaron ayer, y veo que parece que somos siempre el pim pam pum de todas las tortas, porque somos, para unos, por exceso, y para otros, por defecto, cuando el operativo lo montan, mandos policiales, de acuerdo con la delegación de gobierno. Por tanto, nosotros no tenemos culpa ni pena. Y sí que digo, creo que debe caer todo el peso de la ley sobre estos irracionales, sobre estos vándalos, sobre estos delincuentes, que día tras día revientan las calles de Madrid, y revientan a mis compañeros de la UUP, que somos los que garantizamos el orden, los derechos de todos los ciudadanos, hasta los de ellos, que no los quieren. Pero, por desgracia, sigo diciéndoles, Jesús Ángel, se quedó un operativo corto, cuando a la media hora se reforzó, evidentemente hicieron más refuerzos, y ya sí que parece que hubo más fuerza policial, pero que, desde luego, no podemos consentir que se permitan. Un acto no autorizado, un acto no solicitado, un acto que saben que es de gente violenta y que revienta sistemáticamente en las calles de Madrid y de España, que se les permite estar a cinco metros de distancia de gente que asiste pacíficamente a un evento. A un evento democrático, de un partido político, sea el que sea, y que lo que simplemente quieren es escuchar a quien dice lo que les propone para el día 4 de mayo. Es una vergüenza. Pues una auténtica vergüenza. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta, muchas gracias, Ángel. Buenas noches. Y, amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes de irnos a publicidad, les voy a recordar que si miramos una reina como Isabel la Católica, pues seguramente que estos pendejos violentos no se atreverían a hacer absolutamente nada. Por eso, les presentamos el collar de Isabel la Católica, la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España, los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único, Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concibir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como la madre España. Llama ahora mismo al 973-0101 y sé una reina. Y nos vamos a publicidad. Después de publicidad viene don Roberto Centeno, viene don José Luis Corcuera, don Carlos Cuesta, amigos, y todos indignados con el... con el jorobado de Gala Pagar. Todos contra él. Nos vamos a publicidad. Yo preferiría poder seguir viviendo en mi casa, en Vallecas. Que vuelva al barrio. Dile que vuelva, pero con la guardia civil que tiene allí en el chalet. Para protegerle, ¿no? Para protegerle. Porque no le quieren... Porque si le veo... ¿Está o no? No, para nada. Esa que vaya andando por allí. Pues se queda bien, se queda... Se queda bien. Pues esa es la... Que se vaya a donde se va. Que tenga cuidado. Que vuelve a Vallecas, ¿qué le diría usted? Por culo. Se ha engañado. Que ha dado al barrio. Que ha dado al barrio. Nada. Y él vive engarapado con un chalet y con la corta. Y que ven por el culo. Lo yo nunca metí. Es la persona más mala que hay en este mundo. Y ya no lo sentís parte del barrio ni nada. Yo que se vaya. Y yo de aquí... O sea, no lo sentís parte del barrio ni nada. O sea, no lo sentís parte del barrio ni nada. O sea, no lo sentís parte del barrio ni nada. O sea, no lo sentís parte del barrio ni nada. O sea, no lo sentís parte del barrio ni nada. O sea, no lo sentís parte del barrio ni nada. O sea, no lo sentís parte del barrio ni nada.